hola qué tal en esta ocasión les traigo un unboxing de un funk o pop que está por aquí este lo compré en un grupo de funk o pop y pues bueno miren todavía viene en su empaque se nota que es súper bien protegido y lo llegó por la paquetería de correos de méxico así que vamos a abrirlo listo y aquí viene la caja del funko vean aquí está que está por aquí y miren aquí está honey lemon de grandes héroes este es mi personaje favorito de esta saga o de esta película más bien y pues bien aquí está ya la caja en súper todos los blancos y en la parte de aquí los personajes demás de la película estos beymacs son grandes y los he visto en los grupos de funk o y se ven increíbles y esta ya la tenían lista de deseos y hace algún tiempo estuve a punto de comprarla pero sin caja y miren me esperé y después la fui encontrando con su caja bueno aquí está ya en su protector y esto trae el momento aquí es que esto está súper detallado bueno aquí está la base de un orificio y vean el funko está súper bien detallada me gusta vean el casco lo trae aquí con el plástico así y todo bien elaborado el cabello pero ven aquí trae las esferitas y todo súper genial me ha encantado este estoy maravillado realmente está genial o sea cada detallito acá atrás trae como la bolsita vean de dónde sacan los respuestos de las bolitas y así está genial me encantó estoy flipando creo que esta ha sido una de mis favoritas bien así está el casco viene con un poquito sucio creo sí pero así está este funko y está increíble el de honey y este es el número 49 en mi colección si este es el funko pop número 49 y pues otro más a la colección espero les haya gustado este vídeo sólo se lo sé quería enseñar de rapidín y pues bueno aquí nos vemos en otro vídeo más